Bueno, pues ya hemos vuelto de este breve pausa, donde os he dado tiempo a ir a por las colomitas, como decía Main, ir al lavabo, y a mí me ha dado tiempo de cambiar de compañero. Y tenemos aquí a un verdadero Spartaco. ¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Pues por aquí un poco animado por este partido de principio de tabla, ¿sabes? Se la están jugando muchísimo estos dos equipos. ¿Quién crees que va a ganar? Pues sinceramente no lo sé. Es que tampoco hemos visto muchas jornadas. Yo sí te digo por corazón y porque me los quiero muchísimo, pues a Kip, ¿no? La verdad es que ya los quiero, pero tampoco estoy seguro, porque es que ambos equipos van más o menos igual y parejos en la clasificación. Yo le tengo mucho cariño a Kip, pero yo creo que Heretics para este partido va a venir más preparado. Y va a determinar la victoria de hoy. Bueno, vamos a ver si es cierto. Le iría muy bien a Heretics, evidentemente, esa victoria. Kip se puede permitir incluso la derrota. Y bueno, nosotros que vamos a ver las alineaciones, vemos a Julián, a Lord Pablo y John77, en ese orden para Kip. Y Cristian, por la parte de Team Heretics, Mr. Okay, Miguel y Joel. En la misma rotación, recordamos un poquito el formato. Sabéis que funciona con los dos formatos. El primer formato es al mejor de tres, uno contra uno. El primero que gane dos partidos se lo llevan. Pueden jugar los tres jugadores o simplemente jugar los dos primeros. Y el segundo es el rey de la pista, que para mí es el que más me gusta. El rey de la pista creo que es el formato donde se ve la calidad de los jugadores. ¿Y quién tiene más aguante? Sí, el rey de la pista es genial. Pero bueno, por ejemplo, en el partido anterior, pues al final, pues Moja no tenía opciones. Contra ese mazo, a ver, se esforzó muy bien, pero si te ponen un counter como el que llevaba Derga, pues tienes pocas posibilidades, ¿no? Al final también está ahí el trabajo del staff por detrás, que hace que a lo mejor te ganen el mid-game, ¿no? A ver, el tema del counter, hay que saber jugar. También te voy a decir una cosa. Ha habido uno de los matchups que Moja estaba en counter también. Tenía uno de los pequeños counters en la partida y lo ha podido gestionar bastante bien, al menos para poder aguantar. Yo creo que a Moja no hay que criticarle absolutamente nada. Es más, yo creo que ha hecho un papelón. Y que evidentemente Artic se merecía ese empate después de la lucha que ha tenido Iván 2000. Por la parte del partido que se nos viene ahora, que se nos viene Keef y Team Eretix, tú decías que Eretix se lo iba a llevar. Yo soy un hombre de corazón, ¿eh? Ya me vas a ver. Yo soy de bandera, soy un hombre de bandera. Yo a que me caiga mejor voto, sinceramente. Así que yo creo que Keef se lo va a llevar. Y vamos a tener el primer partido que no hemos comentado los baneos, Chris. Pues tenemos por parte de Keef, bola de fuego, si no me equivoco. Correcto. Sí, y por parte de Eretix tenemos dragón infernal. Bueno, pues empieza bastante agresivo, ¿eh? Minero por la torre de la princesa por la parte de la derecha. Tiene que sacar también la defensa. Tres cartas por parte de ambos. Y los murciélagos que ya lo veíamos en rotación. Bueno, que no va a llegar evidentemente. Y bien defendido por parte de ambos jugadores, aunque ejerce un poquito más de daño Mr. Keef. Mr. O'Keef es un jugador de 16 años que es de Madrid. Venía de Keef. Lleva con Eretix desde los clases de la Copa de LVP. Y su fuerte como jugador es lo polivalente que es. Tiene una visión analítica muy in-game, que es una pasada. Bueno, es un hombre entonces... Un hombre, un chavalín. Con tiempo, ¿eh? Detrás de este club. Y eso siempre gusta saber y siempre se gusta saber. Porque eres fiel a los colores. De momento, veneno que también vemos por parte de Junion para hacer un poquito más de daño a la torre de la princesa de la izquierda. Minero que no va a llegar a ningún sitio desde donde ha salido porque tenía que lanzarlo para defender. Y vemos dos mazos muy reactivos y bastante similares. La verdad es que sí. De hecho, podría incluso ser Mirror. Que bastante pinta. Sí, bueno, faltan dos cartas por parte de ambos. Vemos ahí el tap. Ya Mirror no sería. Es imposible que sea Mirror, pero bueno, sí. Sí, bueno. Tienen más o menos las mismas cartas o al menos los mismos win conditions. Ambos mazos. Así que va a ser depende de cómo lo utilicen. De momento, Julián que se pone un poquito por delante con 1.300 de vida. Minero que tiene que lanzarlo, Mr. OK. Vamos a ver el daño que puede llegar a hacer 1.700 de vida. Y para atrás, bastante daño que llega también para defender. No va a llegar a ningún sitio, evidentemente, con estar en el ataque. Y la rotación que vuelve a ser buena para Mr. OK. Pues sí, lo está aprovechando bastante bien. Jugador tranquilo, Mr. OK, por eso. No tiene prisa. Ni siquiera se preocupa por el rival que tiene delante. Porque se lo está tomando con calma y a poco a poco va haciendo de daño. Aunque cuidadito porque la torreta de la izquierda también está bastante tocado. Minero otra vez por parte de ambos jugadores. Va a llegar también ese tronquito para poder aguantar con todos. Min de vida por el veneno que va a ser suficiente también para hacer bastante daño. Y ojito, eh. Tiene que gastar también el globo de los esqueletillos que podría llegar en cualquier momento. Minero que también llega. Muy bien ahora el predict por parte de los monseados para acabar con la vida del minero. Van a estar bastante parejos hasta el final, eh. Este enfrentamiento. Sí, solo que a mí me gusta más la situación de tener un tronco que tener un zap. Sinceramente. Con el tronco, por ejemplo, te cargas el lanzadarros. Es una carta que vale 3 elixir. Al final, pues, le das muchísimo más valor al tronco en esta partida que al zap. Por ejemplo, la pandilla de duendes. Con el tronco te la cargas, con el zap no. A ver, esto, evidentemente el tronco, pues, puede ser un win condition. Cuidadito el venero, eh. ¿Vinero va a ser suficiente para acabar con ellos? No, el veneno, sí. Y ahí está el Dab, que incluso le pone el mago. Toma, Dab. Se la va a llevar Mr. Okay. La primera, primera que se va a llevar Timeretics. Y tú ya lo decías antes. Es que tiene mejor pinta Timeretics. Bueno, es que también estoy aprovechando que tú vas por... Por Keith para ir yo por el otro equipo, ¿no? Hay que aprovechar, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Christian, además, es un jugadorazo. Tiene unos 15 años desde Valencia. Lleva ya un año en Winter. Que además ha ascendido a Keith desde Winter. Es de los más humildes y currantes del equipo. Ganó incluso una copa mini P.E.K.K.A. con Winter. Le gusta el fútbol, el Fortnite y el Clash Royale, según me han comentado. Tú eres mi Wikipedia, eh, personal. Sí, sí. Me acuerda cuenta de que Christian es la Wikipedia personal del Clash Royale. Te voy a preguntar, ¿le gustan los macarrones con tomático? Eso ya no lo sé. Que nos lo conteste para la semana que viene. Julián, si te gustan los macarrones, contéstandoslo. Ahí está. Que nos lo conteste para la semana que viene. Y, pues, teniéndote como Wikipedia, es que te voy a preguntar de todo, eh, compañero. Sí, tú aprovechame. Vale, vamos a ver quién es el siguiente enfrentamiento que teníamos. Si no me equivoco, era... LOL Pablo versus Miguel. Bueno, explícanos un poquito de ambos jugadores. Vale, pues LOL Pablo tiene 16 años, de origen alemán, pero actualmente está viviendo en Málaga. Fue uno de los últimos en incorporarse a Winter antes de ascender a Keefe. Le gusta el rugby, el fútbol y las series de Netflix. Cuidado, eh, que he tenido un error, he tenido un error. No, 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 volvamos a la pantalla. Hemos tenido un error que ha sido un misclick. Pero bueno... Un misclick, un misclick. Raúl, ¿qué hacía dónde, gente? Al fin estás ahí jugando. Bueno, me apetecía echar una partida. Mira que lo he comentado al principio, eh. Mira que lo he comentado al principio. Y lo he dicho, oye, dejarme. Dejarme. Ha sido un misclick, le he dado sin querer con el ratón. Vaya a mi. A ver, cuando se ven a estos jugadorazos... ¿Qué sabes de dónde, gente es, Cristian? ¿Qué sé de dónde, gente? Pues que está muy arraigado aquí. Bueno, no, ya no. Ya no, ya no. Ya no. Es decir, formé parte de Keith. Pero... Pero ya no. Estuve snipeando un poco el Twitter antes de empezar el partido. Me va a matar ahora Keith, ¿eh? Por eso. Me va a matar ahora Keith. Sinceramente. Le he dado sin querer, compañeros, con el ratón. Es lo que tiene. Es lo que tiene. No tengo energía suficiente. ¿Tienes ahí un Energy Freed para mí? Lo necesito, ¿eh? Ojalá. Tendremos que ir al super. Uf. A ver cómo se pone la situación. La partida que ya ha acabado, ¿eh? No os preocupéis. Que he ganado, destrozado. No quiero jugar yo, porque evidentemente destroza a cualquiera. Así que... No worries. Preocupa un poco la situación, ¿no? En plan... Sí que te van a matar los chicos. No, no. Yo ahora mismo... Ahora mismo... ¿Alguien por ahí tiene una soga? ¿Alguien tiene una soga? Bueno, vamos a continuar comentando. Evidentemente es un error mío catastrófico. Y si pierden, pues les invitaré a un gelato. Si hace falta, no os preocupéis. Os invitaré un gelato. Por qué otra cosa no puedo deciros. Y a esperar ahora que empiece en el partido. Van a cambiar de mazos, evidentemente. Le iba a ganar yo. No me han dejado comenzar a sacar cartas. Christian, es lo que tiene, tío. Yo te doy una cosa. En primer día... Para ser tu primer día. En Energy Fruits ya te has desvirgado como un tododón de gente. Ay, Dios mío. Bueno, estas cosas... Soy así, Christian. Me gusta... Me gusta... Me gusta recibir, ¿eh? ¿Te gusta recibir? Me gusta recibir. Me gusta recibir. Pues como voy a recibir en todo lo que queda ya de día. Porque yo no voy a tocar más el móvil. Hasta que vea que la partida va por la mitad ya prácticamente. Pues a Lord Pablo se le va a enfrentar Miguel. De 21 años. De Valladolid. A principios de verano estuvo muy buen... Nivel en Muclas. Además lo piché en cierto momento para estar de pruebas en Picky Gardens. Que era mi equipo. Y estaba bestial. Estuvo varias semanas Free Agent. Y fue a Heretics hace poco. Es un jugador que al igual que OK. Es muy polivalente. Se adapta a cualquier situación. De hecho, incluso si los miembros del staff hacen un cambio de planteamiento. Miguel se adapta muy bien. Porque es un tío que prepara los partidos de antes también. Un tío currante también, ¿no? Como Julián, como bien comentabas. Correcto. Por Heretics. Bueno, vemos ahí ese tronquito para la rotación rápido. Ariete que va a tener que sacar a Lord Pablo. Ya también el leñador. Va a ser suficiente para poder pararlo. Y bueno, es que va a acabar con los bárbaros en Santiago. Y vamos a ver con qué contesta. Máquina voladora que tiene que lanzar Lord Pablo. Comenzamos a ver prácticamente todas las cartas que tiene en la win condition. Va a sacar también el leñador. Y ahí está el tronquito. Personalmente, Raúl, yo creo que Lord Pablo debe tener un P.E.K.K.A. con Briss Span. Y a lo mejor, creo yo, que a lo mejor Miguel tiene un trío. No estoy 100% seguro, pero me la jugaría que a lo mejor tiene un trío. Bueno, quedan dos cartas por ver. Podría ser el trío en uno de estos. Si es un trío, podría ser incluso que se lo esperase hasta el minuto. No lo sabemos bien aún las cartas que tiene. Pero tenemos que ver en rotación. Máquina voladora que ya también por parte de Lord Pablo para poder defender. Es suficiente. Y ojito, porque de momento ninguno de los dos hace ningún tipo de presión. Es que Lord Pablo, según condition, podría ser ese ariete incluso con el veneno. Para poder hacer un poquito de daño y a base de hallar. No sé la carta que nos espera al final, pero no he conseguido impactar ninguna vez. ¡Oh! Es un P.E.K.K.A. No es trío. Es un P.E.K.K.A. Lo hemos visto, lo llevamos viendo durante todo el día. Es otro Briss Span de variante. Lo llevamos viendo durante todo el día un P.E.K.K.A. Así que ojito, porque esto podría hacer bastante daño. No tiene mucha cosa para poder contestarlo. Vamos a ver el malo eléctrico que es suficiente para poder aguantar. Va a acabar también con su vida. El fantasma real que va a hacer daño a los bárbaros. Pero los bárbaros conseguían impactar ese ariete en 1556 de vida. Ya que se va a quedar la torre de la princesa de la derecha. Máquina voladora que tiene que llegar por la parte de izquierda. Los bárbaros que no van a poder hacer nada. Murciélagos que tampoco van a poder impactar mucho más. Y el leñador que va a llegar. No, no va a llegar tampoco a impactar nada. Pero igualmente favorable para Miguel. Sí, aunque el Lord Pablo le ha sacado bastante valor a esa máquina voladora. Esa máquina voladora que puede hacer más daño del que parece. Puede hacer muchísimo más daño del que parece. Mágo eléctrico que es muy bueno para poder defender a este P.E.K.A. Yendo, reiniciándolo, parándolo. Máquina voladora que llega también por la parte de la izquierda y ariete. Que va a llegar esta vez por parte de Miguel. Vamos a ver si puede hacer daño. P.E.K.A. que era el último que nos sacaba. Lord Pablo, que no lo habíamos visto hasta ahora. Va a acabar con la vida del quinto. Porque el P.E.K.A. no va a llegar a tocar. El Phantasma Real que sí que está aguantando un poquito. Los Murciélagos que van a llegar también a tocar al menos algún hit. Ahí ya está el último hit que va a llegar. P.E.K.A. que también llega ariete que es suficiente para poder aguantar. No sé si va a poder llegar a tocar. No ha conseguido llegar ese ariete. El P.E.K.A. igualmente que ha acabado con su vida. El leñador también a bandida que está haciendo suficiente daño. Va a acabar con la vida del leñador. Así que va a llegar a dar un tic a la parte de la princesa. No va a llegar a tocarla. Máquina voladora que ya también por la parte de la derecha. De momento defendiendo bastante bien Miguel. Está jugando muy bien Miguel ahora mismo. Ha defendido completamente la ofensiva de la derecha. Que podría haber sido muy peligrosa para él. Igualmente muchísimo daño hasta haber recibido por ese Phantasma Real. Por la parte de la derecha. Bandida por la izquierda y ojito. Porque se ha complicado bastante la cosa para Miguel. Donde parecía que lo tenía todo controlado. Es Lord Pablo que tiene la ventaja hasta haber 800 seguidas por debajo. A pesar de todo estás dedicándote a la defensiva todo el rato. Te tienen contra las cuerdas todo el rato. Y al final pues acabas pagando. Ese veneno que va a ser suficiente para acabar con el Mago Eléctrico. Al menos dejarlo bastante tocado. Ahí está. Va a acabar con su vida. Con el Pekka también. Lo dejaba bastante tocado. Bandida por la parte de la izquierda. El Ariete. Que no llega a impactar. Vamos a ver si es suficiente. Va a poder defender estos bárbaros. Que va a impactar al menos uno. Va a acabar con el Ariete. Por la parte de la izquierda de Miguel. Y un minuto y cuarenta que queda de partida. De momento muy defendido por parte de Miguel. Muy bien defendido por parte de Miguel. Aún así que se ha complicado bastante. Hace apenas un minuto. Donde tenía la ventaja. Y ha cambiado las tornas para Lord Pablo. Pues sí. Miguel se ha dedicado un poco más a la ofensiva. Y entonces bueno. Le ha salido bien. Le ha salido bien. Pero a ver cómo defiende ahora esto. Complicado. Llega la bandida. Ojito porque también tiene el leixir abajo. No va a ser suficiente para llegar a tocarlo. La carga del Ariete. Que era bastante buena para poder aguantar. Viene ahora con el Ariete. Para poder defender. Aunque no la va a poder utilizar. Obviamente los monciélagos por la parte de la izquierda. Llega también el fantasma real. Por la parte de la derecha. Podría ser un empate. Pero está con 294 de vida. Llega también el leñador. Por la parte de la derecha. Para poder defender. Ariete por la parte de la izquierda. Veneno suficiente. Vamos a ver si llega la rotación. Porque podría acabar simplemente con dos rotaciones de veneno. Con esa torre de la princesa de la derecha. Ojito con el Ariete. Que podría llegar a impactar. No tiene nadie para poder aguantarla.